Cerradas las puertas de las universidades, selladas también las de los gimnasios y ahora las de los salones de belleza. El régimen talibán dio la orden de clausurarlos en todo el país. Las escuelas están prohibidas, los salones de belleza están prohibidos. ¿Acaso una mujer no tiene derecho a vivir en sociedad? Irónicamente, su publicación se produce días después de que el líder talibán afirmara que su gobierno había tomado las medidas necesarias para mejorar la vida de las mujeres en Afganistán. Les pido por favor que no lo hagan porque trabajamos aquí para ganar algo de dinero lícito. Las dueñas y trabajadoras tienen un mes de plazo para cerrar sus negocios. Transcurrido este tiempo, deben presentar un informe sobre el cierre. Este veto, otro más en la lista de las prohibiciones impuestas a las mujeres afganas, supone una pérdida de las pocas fuentes de ingreso que les quedan.